Muy bien. Continuamos amigos televidentes y recibimos a la compañera Gabriela Palacio de Limbur y queremos conversar con ella, muy buenos días compañera, queríamos conversar con ella sobre la cuarta feria de la vivienda que tendrá lugar este fin de semana en Tienda de los Palmes. Quisiera que nos diera mayores detalles, compañera Palacio, a propósito de las familias que nos están viendo a esta hora y que pueden encontrar ahí una solución habitacional que se puede encontrar en esta cuarta feria. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días compañera Alberto, compañera Arlen. Para mí es un gusto estar aquí, saludar al pueblo de Nicaragua y darles a conocer que este sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre estaremos desarrollando la cuarta feria nacional de la vivienda, un esfuerzo compartido, articulado con los diferentes actores del sector y también con nuestras instituciones hermanas de nuestro buen gobierno. Yo quisiera resaltar primeramente que la vivienda es una prioridad para nuestro buen gobierno y aparte de una prioridad debe existir una voluntad política. Esa voluntad política viene acompañada de las decisiones y el mandato de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario para que sigamos impulsando programas y proyectos en beneficio y bienestar de las familias nicaragüenses. Y esta feria, esta cuarta feria, ¿verdad? Iniciamos desde el año pasado en el 2023 con dos ferias. Este año vamos a hacer dos ferias más y estas ferias permiten dar a conocer la amplia oferta de vivienda que tenemos actualmente, pero sobre todo poner a la disposición todos y cada una de las facilidades, pero también de los incentivos de nuestra política habitacional que promueve nuestro buen gobierno. Esas facilidades, ¿cómo se desglosan, compañera? Actualmente nuestro marco legal motiva o establece, ¿verdad?, legalmente todas y cada uno de los incentivos de los cuales las familias tienen acceso, pero sobre todo el derecho, como un derecho constitucional del acceso a la vivienda. Y estos incentivos estarán enmarcados en esta feria, ¿verdad?, más que todo una ratificación de que se mantienen cada uno de estos incentivos y estos incentivos son dirigidos a todos los nicaragüenses y podrán acceder tanto al bono a la prima, que son bonos de 2.000 hasta 3.500 dólares para viviendas que tienen un costo máximo de 30.000 hasta 25.000 dólares respectivamente, acompañado también de un subsidio a la tasa de interés para viviendas de hasta 40.000 dólares. Este subsidio a la tasa de interés es una disminución del 2.5% sobre el crédito hipotecario que adquiera la familia a través de la banca comercial y también tenemos un fideicomiso para vivienda de interés social, el cual goza con la mejor tasa de mercado, que es una tasa fija del 7.25% por 25 años, que es la vida del crédito, pero también tiene un periodo de gracia de seis meses. Adicionalmente estará a la disposición crédito hipotecario a través de la banca comercial en el cual se puede obtener inclusive los beneficios de Limburg y también están otros incentivos de ley como el adelanto de antigüedad laboral, la certificación de vivienda de interés social, es decir, que cada desarrollador pueda someter su proyecto de vivienda de interés social a ser certificado para que pueda gozar de estos incentivos y esa certificación de lo que goza es, ¿verdad?, de que sea exonerado el 15% del IVA de los materiales, lo que permite que la vivienda hoy por hoy sea más asequible y más justa. Y también estaremos dando a conocer todos y cada uno de los requisitos que las familias pueden optar para ser corredores de bienes raíces, que actualmente por mandato de ley, pues ahora el Limburg es la facultad para regular los corredores de bienes raíces y poder emitir las licencias que correspondan. Entonces, todo este quehacer institucional, pero sobre todo estos incentivos de ley, se mantienen de manera permanente en la feria. Y, pues la misma feria dispone o pone o abre las puertas, ¿verdad?, para dar a conocer la oferta amplia tanto de vivienda como de bienes inmuebles a través de las corredurías, pero también tenemos a la disposición participantes como proveedores de materiales y equipos, porque la familia no solo está buscando adquirir una vivienda nueva, también en esta feria se puede adquirir materiales para las mejoras y remodelaciones de la vivienda, también se puede obtener asistencia técnica sobre construcciones seguras, aparte con la participación de las universidades, y también tenemos la participación de nuestras instituciones de gobierno, quienes regulan todo el sector constructivo, todo el tema de permisología, cumplimiento de normativas y las factibilidades que de manera articulada, ¿verdad?, nos juntamos en este espacio para darle a conocer a la familia nicaragüense, toda y cada una de las informaciones necesarias para seguir avanzando, ¿verdad?, en el tema del desarrollo habitacional. ¿Cuál es el horario de atención que tendrá la feria y cuántos proyectos estarán ofertándose esta vez? La feria estará abierta al público desde las 9 de la mañana, con un horario extendido hasta las 7 de la tarde. Actualmente tenemos en exposición 31 proyectos habitacionales que va a ser para diferentes segmentos de población. Siempre me gusta recalcar que la feria no es una feria de vivienda de interés social. Claro. Es una feria que, si bien es cierto, se expone en proyectos de vivienda de interés social, pero también se expone en vivienda de otros segmentos, segmento medio, segmento alto. Es decir, que cualquier persona que tenga el interés de adquirir su vivienda puede llegar a la feria y puede conocer las diferentes ofertas que van a estar ahí ofreciéndose. Los bancos desde luego estarán ahí, ¿no? Los bancos desde luego van a estar, toda la banca comercial con sus respectivas aseguradoras para las familias que quieran adquirir su crédito hipotecario y de la mano su seguro de su bien inmueble, ¿verdad?, de daños o de saldo vida deudor. Pero también, aparte de la banca, siempre me gusta hacer énfasis que como gobierno está a la disposición un fideicomiso para financiamiento de vivienda de interés social. Es decir, no solo tenemos una amplitud en la oferta de vivienda, sino que también tenemos una amplia oferta de crédito hipotecario que no está limitada al crédito hipotecario a través de la banca comercial, sino que también nuestro buen gobierno ha hecho un esfuerzo por colocar recursos a la disposición del crédito de la familia. Gabriela, es usual que en esta feria la gente llegue con mucha emoción, con sonrisa, los abuelitos, los niños, buscando dónde habitar. ¿Cuál es la ruta? Es decir, uno llega al centro de convenciones o los palmes, ¿qué documentos o qué debe hacer? Sí, realmente la feria se ha vuelto un espacio familiar, ¿verdad? Es un espacio donde las familias también comparten, porque llega a la familia con sus esposos, esposas, hijos, nietos, abuelos, tíos, hermanos, etc. Y lo que primeramente tienen que hacer, y es hacia donde conducimos a la familia, es que nos visiten en el stand del Imburro. Ahí nosotros desde el Imburro, con nuestro equipo técnico y nuestros compañeros, damos la asistencia necesaria a la familia para darle a conocer todos estos incentivos de ley, que son el derecho que tiene la familia. Una vez que les damos a conocer los incentivos, los invitamos a que visiten los diferentes stands, los diferentes stands que promueven diferentes proyectos, valga la redundancia, ¿verdad? Y en los cuales pueden acceder a incentivos, ¿verdad? Que seleccionen la vivienda de su preferencia. También la feria sirve como un espacio para conocer los diferentes proyectos y poder tomar la decisión correcta, porque cada proyecto tiene su diferencia desde su ubicación, desde sistema constructivo, diseño, área, espacios, cuartos, habitaciones, etc. Entonces lo importante es que la familia pueda conocer cuáles son los diferentes proyectos y escoger y seleccionar el de su preferencia. Una vez que escoge el de su preferencia, ahí mismo está la banca comercial, ¿verdad? Ahí también está nuestro fideicomiso, donde la familia hace su análisis de récord crediticio. Y ahí la familia puede saber si es sujeta de crédito. Y si es sujeta de crédito, pues ahí mismo las familias salen con las reservas de su vivienda. Y si no reservan, pues por lo menos saben de que en el corto plazo cuentan con esa oportunidad de poder acceder a un crédito porque ya pasaron ese filtro, ¿verdad? Entonces eso es importante porque es como un combo completo. El INBUR te da la asistencia, te da a conocer los incentivos de ley, puedes conocer los diferentes programas y proyectos de nuestro buen gobierno a como los que están ofertándose a nivel de otro segmento. Y también está la banca quien te puede otorgar el crédito hipotecario. ¿Por qué la banca y el fideicomiso otorga crédito hipotecario? Porque estamos convencidos y las estadísticas nos han dado como resultado que la mora de cartera por crédito hipotecario y vivienda es muy bajo. ¿Por qué? Porque la familia sabe que la vivienda se vuelve en el patrimonio de las futuras generaciones. Es un esfuerzo compartido. La familia quiere dejarle algo a sus hijos. Entonces existe esa voluntad por honrar el compromiso del crédito. Ahora, en cuanto al bono habitacional que usted siempre ha tenido como política del gobierno, en el caso de las casas de interés social, en estos casos pueden decir, los ingresos pueden ser mancomunados, es decir, esposos y dicen, bueno, yo gano tanto y usted gana tanto, pues ya podemos acceder. Y el otro asunto, ¿esto es para todo o aplican algunos requisitos para el bono? El bono es por derecho o por defecto para todos los nicaragüenses. Para todos los nicaragüenses. El bono es aplicable directamente a viviendas que tienen un costo máximo de 30 mil dólares. O una superficie de 60 metros para abajo. No, ya eso no, ya ese concepto se acabó. No, no, ese concepto se acabó con la última reforma de la ley, y la construcción mínima de viviendas es de 36 metros cuadrados. 36 metros cuadrados. Mínima, ¿verdad? Mínima, sí. Pero en la actualidad pues no es así, todos los desarrolladores o incluso los proyectos de vivienda de la alcaldía son de muchos más. Es decir, no está limitado ni condicionado a que tiene que ser 50 para ser vivienda de interés social. Es solo que lo mínimo, ¿verdad? Es 36, de ahí pueden ser de 50, de 60. Y el valor máximo es de 40 mil. Ahí sí. Ahí me gustaría hacer énfasis, ¿verdad? ¿Cómo otorgamos el bono? El bono se otorga hasta viviendas de 30 mil dólares. Tenemos dos bonos. El bono de 2 mil dólares, que es para una vivienda con un costo máximo de 30 mil dólares. Y tenemos un bono de 3 mil 500, que este año lo pusimos a la disposición de la familia y de igual manera lo mantenemos en esta feria, que es para viviendas de un costo máximo de 25 mil dólares. Pero antes era exclusivo para viviendas de hasta 18 mil dólares. Pero realmente en la actualidad, ¿verdad? La vivienda de 18 mil dólares se queda un poco corta y la familia tiene la expectativa de una vivienda un poco más grande, una vivienda con mejores acabados. Entonces pusimos a la disposición y hicimos una evaluación y consideramos que lo más oportuno era ampliar este beneficio de otorgar 3 mil 500 dólares para viviendas de 25 mil. Pero también existen viviendas de 40 mil dólares que no tienen el bono, pero que sí tienen por ley un subsidio a la tasa de interés, que es la disminución del 2.5% de la tasa por un periodo de 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada uno de estos incentivos promueven el acceso a la vivienda y promueven que la cuota que tenga que pagar la familia se mantenga. Es decir, sea una cuota nivelada, sea una cuota permanente. Pero solo en el caso de 40 mil dólares es hasta 10 años. ¿Hasta 10 años? Hasta 10 años. Usted hablaba de la correduría. ¿Qué implica esto para el emprendimiento que se viene fortaleciendo en nuestro país y la seguridad para la familia? Sí, efectivamente este año por ley, ¿verdad? Se le asignó a Limbur la tarea y la facultad de regular a los corredores de bienes raíces y actualmente Limbur emite las licencias correspondientes para corredores de bienes raíces y sus respectivos agentes de bienes raíces. ¿Qué es lo que viene a fomentar esto? En la feria también van a estar presentes corredores de bienes raíces. Es decir, no solo vamos a tener a la disposición oferta de vivienda, sino oferta de bienes inmuebles, ¿verdad? Ya sea lotificaciones, ya sea otro tipo de edificación. Pero, ¿qué es lo que se hace con regular el sector? Es hacer un sector más controlado desde el punto de vista de que le da garantía legal al contratante o al comprador de adquirir una vivienda con un corredor de bienes raíces que tenga una licencia. ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona que tiene una licencia, el bien inmueble que está poniendo a la disposición cumple con toda la garantía, notariales, registrales, catastrales, etc. Entonces, eso le da garantía a la familia de que el bien inmueble que está comprando es un bien inmueble seguro y que ese bien inmueble, al ser seguro, también va a poder gozar de todos los prerequisitos que se deben de requerir en la banca a través de un crédito hipotecario. Entonces, también vamos a estar presentes desde corredoría de bienes raíces. Hemos estado realizando los cursos que corresponden para otorgar los permisos de licencia y así que también las puertas del Imburbán están abiertas para que todo aquel corredor que actualmente no cuente con licencia pues se acerque a nosotros para iniciar su debido trámite. Viendo el tema de la vivienda como, digamos, un aspecto que es prioridad en el gobierno de reconciliación, inclusive el comandante recientemente dijo que en la lucha contra la pobreza, la aspiración es que cada familia tenga una vivienda digna. Hay otros esfuerzos que se coordinan con el Imburb, por ejemplo, las mismas Martínez, las alcaldías, la compañera está constantemente informando se están entregando tantas casas por acá, tantas casas por acá y hay otros proyectos que también son soluciones, otros que son para la gente de la extrema pobreza y otros que de alguna manera pues son, digamos, con muchas facilidades para las familias pobres. Así es, compañero. Realmente el esfuerzo no es solo del Imburb, ¿verdad? También hay un esfuerzo compartido con las alcaldías del interior. Si bien es cierto, también otorgamos subsidios para construcción de vivienda nueva a nivel de los municipios como mejoramiento de vivienda nueva, en este particular también se otorgan subsidios, que son subsidios de 2.500 dólares para vivienda nueva y de 1.500 dólares para mejoramiento de vivienda y eso se desarrolla en articulación con las alcaldías. Efectivamente la compañera Rosario todos los días anuncia la inauguración de vivienda y es porque hemos logrado, ¿verdad?, en este esfuerzo institucional empujar la construcción de 4.836 viviendas al primer semestre del año 2024. Nosotros de hecho tenemos una meta de 7.674 viviendas para este año y la ejecución de estas primeras viviendas del primer semestre representan el 63% de esta meta. Eso nos ha permitido augurar desde ya, ¿verdad?, de que seguimos avanzando a paso firme y de que la meta la vamos a cumplir. Pero no quisiera dejar de decir, ¿verdad?, que es un esfuerzo articulado con nuestros hermanos de la alcaldía y de hecho todas estas viviendas se han desarrollado en 75 municipios de nuestros 15 departamentos y dos regiones autónomas. También en este mismo esfuerzo se desarrollan las viviendas de extrema pureza que hemos venido compartiendo, que son viviendas totalmente subsidiadas y que son para familias en condiciones de vulnerabilidad y estado crítico y hemos ejecutado desde el año 2023 hasta el año 2024, en lo que llevamos a los días de hoy, más de 5.200 viviendas. Es un esfuerzo grande, es un esfuerzo titánico que viene a beneficiar solo en el año 2024, más de 24.000 familias y generar más de 20.000 empleos. Eso se traduce en una inversión de 85.2 millones de dólares. Y con el esfuerzo, ¿verdad?, de esta cuarta feria, el empuje de esta cuarta feria de la vivienda, nosotros esperamos que haya una inyección y que haya un impacto en nuestra economía de alrededor de más de 20 millones de dólares. La feria pasada fue un éxito, nosotros atendimos más de 10.253 personas para ser, ¿verdad?, bastante precisa. Se precalificaron en la banca 661 familias. Eso significa que son prospectos, ¿verdad?, para la nueva adquisición de vivienda. Se reservaron 292 viviendas y eso generó un impacto de 20 millones, 20.2 millones. Entonces, realmente la feria también genera un dinamismo en la economía grande. ¿Por qué? Porque una vez que se concreten todos los esfuerzos, posteriormente al finalizar la feria, se van a, que van a impactar directamente, pues, en nuestra economía y es hacia donde vamos avanzando, hacia donde vamos trabajando de manera conjunta, no solo para dinamizar el sector constructivo de vivienda y de desarrollo inmobiliario, sino porque eso impacta directamente en la generación de más empleo, en el beneficio de la familia, pero sobre todo en nuestra gran lucha, ¿verdad?, que es el combate contra la pobreza. ¿Qué elementos evolutivos han venido adicionándose a la feria ya con esta cuarta feria? Bueno, inicialmente la feria era un poco más pequeña. Lo hacíamos realmente en el salón plenario. Ahí teníamos alrededor de 40, 45 expositores y ahora, pues, no tenemos espacio, ¿verdad? Tenemos que hacer uso del lobby. En esta feria, de hecho, vamos a tener muchos más participantes que en la pasada. En la pasada tuvimos alrededor de 60 y en esta feria ya tenemos confirmado la participación de 72. Va a haber de todo. Es decir, van a haber ofertas de vivienda por más de 30 proyectos de vivienda. Van a haber la participación de 20 desarrolladores, más de 25 proveedores de materiales, toda la banca comercial, va a haber universidades. Pues nuestras instituciones de gobierno que son fundamental, como el MTI, ENACAL, Catastro, a través de INETER, estará presente Marena. También nos acompañará Disnorte y Sur, ENATREL, INATEC también, ¿verdad? Quisiera resaltar que también nos apoyan grandemente el Instituto de Cultura y Pueblo, también el MEFCA con los emprendedores y realmente es un espacio familiar, ¿verdad? Un espacio en donde se siente la paz, la tranquilidad y para eso estamos, ¿verdad? Para garantizar el bienestar de las familias nicaragüenses. Bueno, y hay suficiente personal para atender a la familia, ¿no?, de parte de ustedes. Sí, efectivamente, pues como institución. Pues como está recomendando, que pase primero por donde usted es, entonces hay que tener la visión. Sí, claro, claro, claro que sí. Estamos con todo el gusto, ¿verdad? Estamos expectantes de poder atender a la familia como se merece. Le agradecemos mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y nos vamos a ir a una pausa, pero no se vaya. Tenemos más, ya volvemos.